Buen día, bendiciones para todos y todas. Distinguidos estudiantes del tercer ciclo, sean bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales para octavo grado del día de hoy. Mi anhelo es que todos ustedes se encuentren bien, asimismo su querida familia. Les felicito por continuar reforzando sus conocimientos y conquistando nuevos saberes. Es muy importante continuar practicando las medidas de bioseguridad en beneficio personal y de quienes nos rodean. Jóvenes, no se les olvide usar mascarilla, el lavado de manos y utilizar gel. Les saluda Merly Evelyn Cieva y soy del Centro Regional de Formación Permanente Centro Sur Oriente y licenciada en Ciencias Sociales. En esta clase, el tema de hoy será relación del relieve con la economía en América. Nuestra expectativa de logro para esta clase es, determinan la relación entre la existencia y distribución de los diversos recursos naturales y su influencia en las diferentes actividades económicas desarrolladas por la población. Bien, para comenzar la clase del día de hoy, vamos a recordar algunas características geográficas del continente americano. América es un continente que ocupa gran parte del hemisferio occidental de la Tierra. Se caracteriza por estar situada entre los dos océanos. Sus regiones naturales comparten características como el clima, la flora, la fauna y el suelo. América se divide tradicionalmente en América del Norte, América Central y América del Sur. Y dentro de todo el continente americano existen varias cuencas como golfos, bahías, ríos y lagos. ¿Cuál es la relación entre el relieve y las actividades humanas? Por eso recordábamos anteriormente cuáles eran sus formas de relieve. El relieve comprende las formas de la superficie terrestre. Además de ello, el relieve tiene una notable importancia en la distribución espacial de los climas. La altitud modifica las características de casi todos los elementos y las formas de relieve son fundamentales para la vida de los seres vivos. Si pueden observar en la imagen, van a ver que hay diferentes formas de relieve, como las mesetas, las colinas, los valles, las montañas, las siervas, las cordilleras, entre otros. Bien, ¿y cuál es la relación entre el relieve y las actividades económicas? Bueno, ahí va a entrar una ciencia que se llama geografía económica. Y esta estudia la relación existente entre las actividades económicas y el relieve. Se refiere también al análisis de cómo los seres humanos haremos uso de los recursos para satisfacer nuestras necesidades en los diferentes tipos de paisajes en los que vivimos, ya sea que vivamos en una montaña, ya sea que vivamos en un valle o en alguna llanura. Seguimos viendo el relieve y las actividades económicas. El desequilibrio entre la producción, la distribución y el consumo va a generar diversos fenómenos que van a afectar a la economía. Algunos de ellos son el desempleo, la escasez, la sobreproducción, la devaluación, la inflación, el endeudamiento y los daños al medio ambiente. Si nosotros seguimos utilizando, por ejemplo, la quema y la rosa en la tierra, lo que estamos es quitando los nutrientes. Entonces, ¿eso qué es lo que va a producir? Una escasez en los alimentos. No vamos a poder sembrar nada en esa tierra que no hemos cuidado. Bien, ahora veremos cómo es importante el clima para las actividades económicas. Vamos a depender mucho del clima para que se presente algún tipo de actividad humana que pueda darse en la zona donde uno vive. Porque nunca va a ser lo mismo que vivamos en un lugar seco en el que sería muy difícil cultivar cualquier tipo de cereales, frutas o verduras a un lugar tropical en el que se pueda sembrar los frutos propiamente del mismo. Fíjense bien, entre las actividades económicas que se llevan a cabo de acuerdo al clima, tenemos aparte de la agricultura, la industria pesquera, el turismo, el transporte, la importación, la exportación, la industria ganadera, entre otras actividades. Si está lloviendo, es posible que nosotros no nos movamos para ir a algún lugar, pero si está soleado, entonces sí vamos. ¿Y qué es lo que hacemos cuando hacemos turismo? Gastamos. Entonces, eso le sirve mucho al país. Vamos viendo poco a poco cómo el clima es tan importante en economía. Vamos a decir también que del clima depende lo que es la flora y la fauna. Es un aspecto muy importante para destacar y es la relación que existe entre la flora, la fauna y el clima. También el agua depende mucho de la temperatura y de la disponibilidad. Esto van a determinar de gran manera la distribución y la variedad de animales en una región. Hemos estado hablando de cómo el clima influye en diferentes actividades, sobre todo económicas, pero también vamos a ver cómo el clima influye en la vida de los seres humanos. El clima puede afectar nuestro estado de ánimo. No es lo mismo afrontar un día soleado y luminoso que una jornada gris y lluviosa. El clima influye muchísimo sobre el organismo, pues tanto la temperatura como la humedad ambiental influyen de forma muy notable en nuestro ánimo. ¿Han notado que cuando está lloviendo por la mañana o hace mucho frío no nos queremos levantar? ¿O si hace mucho calor lo que queremos es bañarnos? Vamos a concluir diciendo que en el continente americano las regiones naturales comparten características como el clima, la flora, la fauna y el suelo. El relieve tiene una notable importancia en la distribución espacial de los climas. No es lo mismo vivir en una zona alta que vivir en una zona baja. Cuando hay un desequilibrio en el relieve, se dan fenómenos que afectan a la economía y algunos de ellos son el desempleo, la escasez, la sobreproducción, la devaluación, la inflación, el endeudamiento y los daños al medio ambiente. Concluimos diciendo que también se depende del clima para que se presente algún tipo de actividad humana en alguna zona. Hay una gran relación entre la flora, la fauna y el clima. De acuerdo al clima, tendremos diversas actividades aparte de la agricultura. Ahora, ¿cuáles vamos a tener? La industria pesquera, el turismo, el transporte, la importación, la exportación, la industria ganadera. Bien, hemos llegado a la tarea. Contesta en tu cuaderno las siguientes preguntas. Uno, ¿qué consecuencias sobre el clima trae la actividad humana? Dos, ¿qué medidas se pueden realizar para disminuir los problemas del calentamiento global? Y tres, enumerar actividades económicas, que depende el del clima. Por el día de hoy, hemos llegado al final de la clase. Sigamos educándonos en forma integral hasta alcanzar la sabiduría. Y de nuevo, no se les olvide las medidas de bioseguridad. Muchas bendiciones y feliz día. Gracias.